Si era conservar los valores o menos. El fascino de ser como los demás. Y los demás que tenían un rey, mientras el pueblo de Israel era guiado por los jueces, por los profetas. Y el pueblo que le dice, ¿por qué queremos ser rey? Porque tus hijos no han sabido ser como tú. Y se dejaron sobornar por la plata. Pero el mundo de hoy es lo mismo. Debemos reconocer que a veces no hemos sabido transmitir los valores auténticos al mundo de hoy. A las nuevas generaciones. Y el Señor le dice, cuando perdemos de vista los valores, todo va bien. Y la novedad o la novelería, ¿qué? Es lo que nos indica. Y hoy día sabemos, el mundo de hoy es lo que se llama el pensamiento único. Que hay uno, las multinacionales, las grandes sociedades que piensan por todo. E imponen unos modelos. Y debe a través de la propaganda, de los medios de comunicación y todo esto que nos hace asumir esta misma realidad. Sobre todo con los que aún no están formados. El mundo de hoy, ¿qué nos dice? Queremos el matrimonio igualitario. Queremos que la teoría del género triunfa. Queremos, ¿qué? Que el aborto, como si fuera un gran progreso, esté en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque casi todos los pueblos lo tienen. Y perdemos, creo, nuestra identidad. El Señor que nos invita a preguntar si de veras hemos asumido unos valores y luchamos por esto. Acuérdense, la tentación de hoy era plata. Me decían unos congresistas que los están comprando. ¿Qué quiere decir? Que hay interés más grande. Nuestro pueblo, ilumine sobre todo la juventud y de manera especial mañana a nuestro asembleísta. Para que sepan seguir la voz de la conciencia, no la voz de los intereses o del soborno. Sepan escuchar el grito de tantos niños que tienen derecho a vivir. Si a la vida y no al aborto, si no de veras seamos enamorados de la vida. Como el don más maravilloso y extraordinario que Dios nos ha dado. Y acordemos la palabra del Señor. Si no cambia y lo van a hacer como un niño, Señor, que nos dé esta capacidad, la sencillez, el amor a la vida, la espontaneidad, para luchar por la vida, la verdad, el amor.